Hola a todos, soy DMM y aquí estamos de nuevo con Down of Man, el amanecer de los Unga Unga Saka Saka Pues eso, los Unga Unga Saka Saka acaban de llegar aquí y están a punto de llegar al Neolítico Bueno, yo creo que primero me sacaré lo de arquería, aparte que necesitamos para fortificaciones Luego ya tiraremos por aquí, ¿vale? Así que vamos a darle caña, necesitamos un poquito por lo que he visto comida Voy a darle velocidad 1, no tenemos ni mucho pescado, ni mucha carne, ni muchos vegetales Me he cargado fuera de cámaras, para que no me llamarais, pero bueno, os lo archivo Me he cargado a unos cuantos perretes, ¿vale? Porque primera que consumen bastante comida y segunda que son mayores A mí me gustan mayores Entonces me los he cargado, igual que este, los voy a sacrificar, ¿por qué? Porque es mayor, se va a morir, ¿vale? Entonces prefiero tener dos adultos y que vayan criando perretes o ir de caza a buscar perretes A ver qué me das, un arco, un hacha de xílex A ver, no me interesa nada, no Quédatelo A ver ¿Qué tengo yo para venderte? ¿Arpones? Usamos Arpón de hueso Vale, 10 de valor comercial, pues podríamos pillar unos legumbres Nada Es que no me interesa, ¿no? Para lo que tiene no me interesa Xílex, pico Fuera Fuera, fuera, fuera Mira, los bifas también los podríamos vender Las lanzas, las lanzas, bueno Todo esto lo podríamos vender, bueno A ver Algún animalillo por aquí desperdigado De la mano de Dios Que quiera caer en mis fauces En mis manos Que me quiera alimentar a mi pueblo ¿Eso qué es? Esto es xílex, ¿no? Ah, un megalito Ah, pero aquí teníamos también uno ¿Esto se puede coger? Megalitismo Aún no tenemos megalitismo Vale, a ver Ahí hay un euro joven Solo Más solo que la una Aquí Un macho joven Una hembra adulta De burro Vale, no hay mucho ahí Nos pedíamos cargar Al oso este de las cavernas Venga Pues a por el oso este Ya se criarán y se harán ositos Pero esto me puede dar bastante piel Bastante comida Necesitamos empezar a guardar Tenemos vallas Tenemos frutas Ahora con esto Pillaremos un poquito de carne Vale, van dos Ya están a punto de llegar Corre, que nos ataca el oso Vale, vamos a dar la pausa Vamos a poner así en cinemática Mira Madre mía La que nos ha liado Me jode Ahí Me jode el árbol Vamos a echarle aquí una foto Esta va a ser la miniatura Se ha echado la foto Espero que sí Si no me va a tocar bastante Ahora, ahora Ahora se ha echado Vale Pues nada Me la ha tumbado Me la ha matado No, no Dime que no No, me la ha dejado herido Pero herido Herido guay, eh Guay del Paraguay, tío Oye, a ver Joder Tío Me están Enarbolando ¿Por qué? Ah, porque estoy en modo cinemático Ahora, uf Me está volviendo loco ¿Cómo salía de ahí? Vale, a ver Vale, cuatro Y esto como me la han dejado Dios, me la han dejado tiritando Vale Pues venga Que recojan eso Y ahora mi pueblo Creo que estaba por aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está el río? Está ahí El río está aquí ¿Dónde estará mi pueblo? Bueno, estoy yendo a tomar por culo, eh Tendría que haber un botón Para encontrar tu pueblo rápido, tío A ver, ¿dónde está mi pueblo? Locos Buscando a Nemo A ver Ahí Uf Uf Por un momento Por un momento me las he pasado putas, eh Vale, a ver Te he encontrado una infección Bueno, tenemos el pueblo nosotros bastante aquí Todo pegado A ver, con el tiempo Pues pondremos murallas por aquí En principio ya no vamos a expandirlo más hacia el río Vale Por cuando vengan los saqueadores Vale 250 de agua Podemos ya hacer arcos Así que vamos a darle caña Al confeccionador A ver cómo vamos de hachas Venga, que me hagan Cinco arcos Vale Dice que podremos cazar mejor Somos 29 personas Somos bastantes personas Podemos hacer otra área De cosechar A ver Un área guay para cosechar Mira esta Venga Venga Esta área es guay Esta área Mola Hasta yo pondría aquí Dos personas Vale ¿Qué tenemos por aquí? León de las cavernas León de las cavernas Un macho joven Vale Vamos a dejarlo así Esto es un castaño Le voy a dar una castaña Que te va a enterar Loco Me gustaría saber La peña Cómo está templada Vale De A ver También podemos poner aquí Defensa ¿Qué más podemos poner? Tabla de paja Oh Paja Uy, perdón Tabla de alimentos Animales Transportes Recursos agrupados Vale Eso me da igual Recursos General Vale General lo tenemos aquí O sea que ya me está bien así Vale Pues venga Velocidad a tope Leña al mono mix Y nada Que vayan haciendo Uf Una tormenta por ahí ¿Cómo vamos de comida? Vale Hay que prepararse Para el duro invierno Así que vamos a buscar estos Macho adulto Hembra adulta Hembra adulta Y hembra adulta Pues venga Pues venga Ya que habéis venido Os vais a ir dos hembras A tomar por saco Y aquí que tenemos Tenemos un jabalí Hembra Hembra Macho Pues nos cargaremos A una hembra También Vale Un reino se ha escapado Paja por 10 Hemos conseguido paja Vale Tengo muchas ganas Ya de pasar al neolítico Oh Que ganas Por dios Tengo Ganas increíbles Jabalí se ha escapado Todo se ha escapado Tío A ver ¿Dónde está el jabalí? Ven aquí Anda a cazarlo Vale Mercader ha llegado A ver si ahora me traen Las mejores cosas Me trae paja Me trae ondas Me trae harina Onda Onda Buena Onda A ver Dame la paja Y dame la harina Un arco Para mi vale 15 Y para el vale un dinero Ya Venga Pues lo vamos a cambiar Por huesos Que se consiguen fáciles Los huesos Cragamos unos cuantos biches Y así ya tenemos huesos ¿Esto qué es? A ver Bichejos Un burro ¿no? Si un burro salvaje Una hembra Vale Dejarlo de momento así Vale Ya estamos en el nivel 6 Hemos alcanzado Somos 30 personas ¿Qué capacidad? Tenemos 36 Vale Hemos alcanzado otro jabalí Y vamos por el 7 De lujo De lujo Vale Con el trigo Hacemos harina Y con el otro pan ¿Qué le pasa a este hombre? Moral ¿Por qué? Moral Ah Porque se pone aquí a rezar En el tótem Unga Unga Saca Saca Dime Que tengo entre las patas Uy ¿Qué ha dicho eso? ¿Qué ha dicho eso? Aquí metemos la paja Que no se Para que sirve la paja Bueno O sea No se para que coño Sirve la paja Esto que le está pasando Otra vez la moral Bueno Venga A rezar Al tótem sagrado Vamos a poner otro tótem Voy a descargar el puto tótem Cuatro palos Cuatro huesos Dos pieles Lo que más me jode casi casi Son las pieles Vamos a hacer aquí El tótem Vale Da igual Había una opción Que era Espérate En las de esto Vale Esto es área de trabajo De extraer agua Vale De pescar Si tú le das a la Z A Z Te doy la X Vale Bueno 25 tampoco me está mal Vale De igual que aquí hay pescados 20 tampoco me está mal Vale Este le quedan pocos árboles Allá por talar Tenemos poco alimento Que estamos en invierno Uuuu Que se nos mueren No me jodas tío Pausa A cazar Ya A cazar Ya Tenemos que solventar Un poco esto del alimento Necesito que cacéis Ya Joder Los caballos se me escapan Si o si Hombre Un mamut Hembra Y macho Venga Vamos a cazarme también A esta Vale Con eso quizás Salvamos el invierno Cazando a los mamuts estos Bueno mira Algo de carne Lo sacaremos Vamos a cazarme Vamos a cazarme Vamos a cazarme Estos tío Necesito Necesitamos comida Pausa Que quiero hacer alguna Cinemática Guapa Guapa Me queda chula Me queda chula Esta si también A ver A ver A ver A ver Ya me está bien Ya me está bien Ya me está bien Pues eso Eso nos ha dado media vida Nos ayuda a pasar el invierno Bueno Yo creo que para el próximo Le decimos Le decimos Oye cereal Toma Domestícate No ¿Vas con el látigo? Venga A ver Si te estás poniendo tan a huevo Me estás pidiendo que te case O sea Ya me lo está pidiendo ella Si ha venido a beber agua Y me ha pedido Oye Cásame Cásame Me dijiste Cásame Cásame Por los caminos Mira Mira Le ha liado No es como nada No es como nada Toma ahí Dale Dale Oye Si que dura ¿No? Espérate Que aquí Habrá que pillar la foto Ah mira Va por el otro Oh Como hemos tirado Chaval Nos acabamos de cargar un mamut Sin que nos pegue un toque Esto es como un Perfect ¿Sabes? Los típicos de Mortal Kombat Y cosas de estas de lucha Round One Perfect Bueno No pues esto nos da media vida Nos da un montón de piel Nos da un montón de carne Nos da un montón de huesos Acabamos de sobrevivir al invierno ¿Vale? Y nos da muchísimo margen Nos da muchísimo margen De poder vivir Tranquilamente Aquí un león de las cavernas Vamos a darle velocidad 4 Vale Vale que no paren de hacer cuero O sea Tenemos pieles Pero también quiero cuero Aquí tenemos puesto Vale De lujo ¿Qué más? ¿Qué más? Nivel 10 Conocimiento 10 No quiero saber Ahora estamos por el conocimiento 10 No quiero saber Qué nos pedirán aquí En la edad de hierro Venga Nacido otro niño 32 El espacio ya no es muy grande 36 Vamos a hacer alguna tienda más ¿Esto qué? Requiere empajado Uff Me empajado Vale Tienes que llegar hasta aquí Vamos a poner de momento Algunas Tres más normales Foude Eh Ahí Vale Tres más normales Tres por nueve O sea Tres por tres nueve Y 36 Serían 45 Vale El poblado puede crecer bastante Yo esta zona creo que la voy a reservar un poquito para los cultivos O aquí No sé Eremos viendo Vale También tenemos todo esto Cerca Siempre tiene que estar todo cerca del río Cuanto más cerquita Pues más tranquilos estaremos Vale Esta zona le queda ya poquito ¿Vale? Esta zona la voy a editar Y la voy a poner aquí La vamos a hacer grande ¿Vale? Y que vayan piando todos los árboles que puedan de por aquí Uy Se ha muerto el mamut Pues venga Alguien te tendrá que aprovechar Yo creo que pondría alguna cosita más de estas Como mínimo Que vale Dos de cuero No vamos sobrados Pero por lo menos pondría Cinco ¿Vale? A ver el mercader ¿Qué me vendes? Venga Tienes cuero El cuero te lo cambio por la lanza Ahora se te crece ¿No? Venga A ver cuánto me creo me dar Veintiocho Vale, vale Pues cuatro de cuero Así casi casi hacemos Dos de estas del tirón Es que las pieles parece que no Pero nos las fundimos ¿Eh? Bueno, esto siempre viene bien Los carros estos siempre vienen bien Vamos Busca las cosas Las traen los trineos ¿Vale? Entonces Es una cosa que es muy interesante ¿Vale? Oh, nivel once, tío Que poquito falta ya Venga, leña al monomix Vale, fruta por diez ¿Cómo vamos de comida? Uf De carne no vamos nada bien, tío Y lo que tampoco vamos nada bien Es el tema pesca Bueno, voy a poner dos Y el otro que está aquí La voy a editar La vamos a hacer más grande Se hace con la C, ¿vale? Más grande Y la vamos a poner aquí Y le voy a decir que también Vengan dos personas a pescar, tío Estamos casi sin comida, tío Esto vuela, esto vuela La comida últimamente Es insufrible Venga, cazarme a la hembra mayor Aquí que hay Una hembra joven O un macho joven Y a la hembra Esto me va a dar mucha comida Casi, casi que voy a buscar Solo mamuts Es que no paran de nacer niños Esta gente está aquí Dándole el totem este Yo creo que es de De la diosa del amor Madre mía Se nos ha muerto una Por vejez Hasta luego Vaya usted al cielo Señorita No señorita O señorito No sé qué es ¿Qué era esto? Una mujer Pues mira, la he clavado Señorita Señorita ¿Dónde va usted Tan, 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 tan bonita? Este es viejo, ¿no? Venga, macho mayor Te voy a sacrificar Necesitamos comida Y menos pocas que alimentar Que en breves Viene el invierno Y tenemos que tener Mucha carne Este también es Pobre es mayor Vale, nos lo hemos cargado Diez de carne Vale, ahora están con este ¡Oh! Nos han matado Al hombre anciano Bueno, ya eran ancianos Pobre Bueno, ya vendrán aquí A extraer todo esto Aquí ya están en ello A ver, esto viene Vendrá alguien a buscarlo, ¿no? A ver, voy a estar un rato Aquí observando Porque si no estamos Haciendo acá ahí El panolis Este me lo tienen que llevar Ya al poblado Que venga uno Con el trinado aquí A ver, si se pone malo No sé para qué mato Entonces a bichos, ¿eh? Va a venir alguien A ver, si lo reciclamos No lo cargamos, vale Vale, sí, sí, sí Vienen a buscarlo Vienen a buscarlo Bueno, así me gusta, tío Así me gusta Venga, va Ya se va bebiendo agua Vale, ha nacido Un nuevo niño A ver Vamos a seguirlos A esta gente Porque el poblado Está aquí Qué chulo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Como nos está quedando El poblado ya Esto que le pasa La moral, ¿no? Qué pesados están Frutos secos 15 Entonces ya podemos Domesticar a los cereales Venir Que sus domestico Vale A ver Vamos a leer Tecnología desbloqueada El neolítico Te permite plantar Y cosechar cereales Desbloqueando el neolítico Aumenta exponencialmente El número de pobladores A los que puedes alimentar Con garantías cada año ¿Ves? Esta es una de las tecnologías Más importantes En la historia de la humanidad Es la rehostia Vale, ¿cómo va esto? Haz clic Y mantén pulsado Para colocar el campo Vale, a ver Vale, vamos a hacer Aquí qué necesitamos Espera, uno, uno, uno Vale, está el mercader Agricultura A ver Agricultura La agricultura Te permite automatizar La producción de alimento Y mantener a más pobladores En tu asentamiento Puedes plantar diversos cultivos Y luego cosecharlos Y procesarlos Para alimentar a tus pobladores Los cultivos normalmente Se plantan en invierno O en primavera Y se recogen en verano U otoño Es importante plantar Unos cultivos variados Dado que las enfermedades Pueden acabar fácilmente Con las plantas De una sola especie Si quieres maximizar La eficiencia De la cosecha Sobrete contar Con suficientes oces De entre todos los cultivos Probablemente los cereales Sánan más importantes No solo son Una fuente de grano Sino también de paja Vale A ver, tenemos oces A ver, a ver Espérate Mercader Guapo ¿Qué me traes? ¿Qué es esto? Tela de lino Vale, de momento no A ver A ver, ¿qué voy a mirar ya? Los recursos Herramientas No tenemos ni oces Ni cuchillos Cuchillos de silexio Pero no tengo ni una puta oz ¿Esto qué fallo es, tío? Estamos empanados ¿O qué? Vale, pues venga Vamos a plantar No, no me gusta Y aquí, a ver A ver Esto tiene que quedar Más o menos guay Un 3x3 De farro de este Me he putado a los árboles Un 3x3 De esto ¿Cómo dan por culo En los árboles? ¿Cómo dan por culo en los árboles? Vale Esto es cebada ¿Vale? Bien pegado Distintos puntos No sé cómo habrá Que bajones Si queda bien o no Si se hace bien o no Pero venga Venga Al lío Vamos a ver cómo se planta esto Y más o menos Casi casi en breve Os dejaremos el capítulo por aquí Esto es en otoño Otoño Que me comes todo el coño Otoño Invierno 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 Y viene ya Invierno Y no estamos ni preparados Para el invierno Qué suplicio, tío Macho adulto Hembra adulta Macho joven Macho joven Venga, descargaremos a uno de estos Y dejaremos a la hembra A ver ¿Qué tenemos aquí? Un macho joven que va a morir No hay mamuts por aquí Esto que es Un renocerente No hay mamuts, tío ¿No se han cargado a todos? Es grande ¿Es extenso el mapa? Dios Dios Vamos hasta los confines del mundo Aquí hay un mini mamut Macho joven Pues descuartizalo, cabrón Está ahí Muerto de asco Una hembra adulta Pues venga Esto también va a morir Mira qué chulo el laguito este Qué chulo, ¿no? Me mola Ahora, ¿dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Vale, para allí no pueden estar Vale, a ver si me ha salido y todo Ya están aquí Vale, a ver si cazando eso Es que tenemos a muchos pobladores ¿Necesitamos ya comida? Bueno, yo creo que podríamos dejar aquí el capítulo ¿Vale? Sería un buen momento antes de pasar el invierno Que es donde vendrá lo complicado ¿Vale? Y de paso ya también vamos a ver un poquito Cómo funciona el tema de las plantas Así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo mañana Hasta luego Ser buenos Chao ¡Suscríbete al canal!